señoras y señores bienvenidos de nuevo magazine espectacular esta vez reforzados internacional hoy está don Juan Sebastián Mujica Echeverría don Juan ponga la cara ahí por favor para que vean nuestras colegas en el exterior David Lascana Romero y este servidor Alexander Lewis recuerda que este es un trabajo que tenemos a nivel nacional e internacional con unos colegas que siempre estamos trabajando desde el año 2021 nuestra casa Patriz la cadena radial la libertad y en nuestra plataforma digital www.cadenaradiallalibertad.com punto que usted hace clic en radio tropical 1040 AM que es nuestra emisora base del lunes a viernes magazine espectacular se escucha de 6 y 30 a 7 de la noche y los que no tienen plataforma digital y tienen todavía su radio de AM radio tropical 1040 puede escuchar toda nuestra programación de 24 horas y trabajamos y trabajamos de la mano de los colegas Euris Charriz Anthony y Daniel Charriz los hijos de Euris de en el canal tropical.co y en sus plataformas digitales de tropical estéreo con la tonalidad perfecta universo radio tu espacio de opinión y hoy si lo voy a decir bien bacano como decimos aquí en barranquilla centro multimedio ciboyano se tomó esta transmisión con nuestras invitadas desde España está hermosa venezolana amiga nuestra Marivi Coronel y su López que se encuentra desde Cancún México bienvenidas a nuestro programa que es su programa y que este centro multimedio ciboyano de República Dominicana donde está Andra Guerrero que no nos pudo acompañar por cuestiones laborales lo mismo que Frank teníamos este programa pendiente para hablar de quiénes somos y a qué público estamos proyectados a llegar en el 2022 a mis colegas bienvenidas y aquí están sus colegas de barranquilla que ahora sí por fin no podemos conocer bueno vamos allá a atravesar el charco como decimos esta vez el avión sale de barranquilla llega a Madrid con ese tremendo calor que está haciendo allá en Madrid de España esta hermosa venezolana que está llevando su bandera tricolor y sus estrellas en llevando el gran pueblo de Venezuela haciendo un gran periodismo Marivi bienvenida a Magazine Espectacular y a nuestro combo de colegas del mundo que riegan esta noticia muchísimas gracias Alexander gracias por esa bienvenida así venezolana de corazón y pura cepa venezolana pero con el corazón puesto también en República Dominicana con centro multimedia higüeyano aquí estamos para servirles a cargo de las el servicio de relaciones públicas de nuestro nuestra web de noticias y nuestro centro de noticias higüeyano así es bueno su bienvenida esta es tu casa vamos a ver si logramos colocar la imagen de nuevo de su que ha tenido algunas situaciones ahí con el internet como la tenemos todos y en todos los países no sé parece que eso es un mal mundial de todas maneras vamos a ver ahora recuperemos de nuevo ahora que no tenemos audio vamos a ver ahorita la recuperamos bueno su bueno Marivi mientras su se conecta hablemos y para que la gente conozca cuál es el fin de nuestros eh nuestras diferentes redes digitales nuestras diferentes eh cómo es medios de comunicación que estamos unidos a nivel nacional e internacional es así eh Alexander quiero hablarte un poquito de centro multimedio no centro multimedio higüeyano inició hace más de ocho años y eh primeramente a través de AF informativo que era un pequeño noticiero que se llevaba a través de un blog allá en República Dominicana y luego de allí eh de dos años para acá eh hubo todo ese cambio eh y esa adaptación con este nuevo sistema de la pandemia y todo lo que eh acarrea eso y se transformó en lo que es centro multimedio higüeyano SRL nosotros no somos más que una familia una familia que ofrecemos multiservicios de comunicación estamos todos engranados por eso estamos engranados contigo hoy nosotros eh nos enfocamos en realizar grabaciones audiovisuales eventos tenemos nuestro portal de noticias globales donde tenemos diversidad eh de información que se muestra a través de nuestros escritores y nuestros editores cabe destacar que el noticiero global está de la mano de su director eh Fran Vera el comunicador Fran Vera y eh en general todos los productos que ofrecemos como centro y centro multimedio higüeyano van de la mano de nuestra directora general eh la periodista Andrea Guerrero Guerrero una mujer eh con mucho tesón y mucho empoderamiento y muchas ganas de aportar no solamente a la República Dominicana sino a Latinoamérica en general y especialmente a las mujeres entonces bueno estamos conectados eh con ustedes porque se trata de ese apalancamiento y de esa relación ganar ganar donde todos en Latinoamérica podamos crecer no solo allá sino a Hispanoamérica tal como estamos llegando aquí en España pues bueno muchachos bienvenidos Juan Sebastián Mujica aquí está Marivi Coronel desde España Sí bueno buenas eh Marivi quisiera preguntarte cómo fue este proceso de la pandemia con el centro multimedio higüeyano cómo lo vivieron eh porque fue un año pues estos dos años fueron bastante difíciles ¿Cómo manejaron ustedes esa parte? Bueno Juan la manejamos como la maneja todo el mundo tras un proceso de reinvención aprender y reaprender fue de cierta manera a comenzar a idear y a crear como les comenté se inició con AF informativo que era un blog y luego a través de la pandemia y eh todos los años se fue evolucionando y por ejemplo eh desde que nos confinaron en nuestros hogares por esta situación pandemia la era digital comenzó a avanzar muchísimo más y fue donde tuvimos que transformarnos eh realmente para llegar a esos hogares y llegar a cada una de las personas que queríamos llegar en el sitio donde se encontrasen a través de la herramienta tan poderosa que es el internet por eso este nos fuimos hacia lo que es eh nuestra página de eh el noticiero informativo global que es uno de los aspectos más importantes para nosotros porque nosotros allí mostramos muchas cosas recuerda que en la pandemia este muchas personas comenzaron a agobiarse y a a a eh porque el mismo encierro los tenía un poco cansados y dentro de esta página nosotros ofrecemos eh lo que tiene que ver con la parte de salud espectáculos horóscopos y fueron puntos de atractivos para distraer un poco la mente de cada una de esas personas que que nos siguen y que nos visualizan eh producto de esta pandemia de hecho eh es parte de ese de esa de ese mensaje que siempre queremos transmitir como centro multimedia higüeyano que es ese mensaje de eh encontrarte contigo mismo de identificar qué es lo que tú quieres de relajarte de estar tranquilo para también de innovar y de cambiar de empoderarte son muchos mensajes los que queremos transmitir y fíjate que esas palabras que te estoy dando están directamente relacionadas con nuestros valores que eso es muy 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 importante y por efectos de la pandemia llegar a los hogares a través de la internet eh ha sido lo que nos ha dado ese repunte que hay que ser realistas anteriormente no sucedía porque el uso del internet no era el mismo al que se nos ha venido presentando de hace dos años para acá pues David Lascano Romero bienvenido gracias Alex y gracias a toda esa gente que nos vea a esta hora a través de de este importante portal a través de Zoom y también a todos los oyentes de nuestro magazine espectacular y de todos los medios como este medio de centro multimedia maribis bienvenida a magazine espectacular es tremendo esto hay que analizando la situación de ustedes maribis coronel trabajando de en las relaciones públicas desde desde españa su lópez o sué lópez en la producción de la de la revista en cancún méxico eh jessica reyes como directora comercial del centro de multimedia en república dominicana bueno analizamos la visión la misión la producción la revista el impacto que ha tenido en esto en estos tiempos en este tiempo que ha tenido de pandemia comentar a los oyentes cómo cómo manejan ustedes una en españa otra en república dominicana otra en méxico cómo se maneja este trabajo mi estimada maribis hoy muchísimas gracias no es fácil no es fácil pero 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 hay una palabra que es muy importante que es el compromiso y todos los que formamos esta familia de centros multimedios higüeyanos tenemos esa palabra en mente el compromiso una vez que nosotros nos comprometemos de verdad buscamos los medios además la tecnología nos permite hacer esto que estamos haciendo eh súper interesante ustedes fíjate están en colombia este y y sube se estaba conectando desde méxico yo estoy desde aquí de españa bueno y aquí estamos entonces el equipo que conforma centros multimedios eh no solamente y la revista la brecha dorada no solamente está en estos países estamos hablando de que estamos en alemania eh colombia méxico perú república dominicana venezuela puerto rico y somos personas con con mucho profesionalismo que lo que buscamos es trabajar en equipos multidisciplinarios cuando hablamos de los equipos multidisciplinarios es que todos aprendemos todos y todos hacemos de todo dentro de la organización y esa parte es súper importante de la mano con esa con esa palabra del compromiso por supuesto agarrándonos de lo que tiene que ver con con la era digital y con la tecnología fíjense que ahorita nosotros de hecho comenzamos a ofrecer el servicio de streaming a través del cual eh podemos transmitir en vivo con cuatro canales eh diferentes medios redes sociales youtube facebook eh y nosotros la utilizamos internamente también para nosotros mismos podernos capacitar y poder ir eh creando ese mayor compromiso y esa sinergia para generar ese resultado de cada uno de los productos que nosotros podemos ofrecer como bien eh hemos visto en en enero hicimos el lanzamiento de lo que es la brecha dorada que su nos iba a comentar un poquito de ella quiero decirles que somos casi quince editores de diversos países de más de eh ocho países que estamos participando y cada uno eh nos comunicamos a través del correo electrónico las redes sociales el zoom enviamos nuestros artículos eso sí tenemos eh una programación detallada de todos los días que hay que entregar que tienes que entregar cómo lo tienes que entregar a quién se lo tienes que entregar y yo creo que eso es un punto clave para cualquier organización la planificación y ese ese compromiso de la mano de esa planificación no sé si respondí a tu pregunta David. Mari Mari pero cómo cómo se da esa planificación imagínate tú me hablas de varios directores en diferentes partes del mundo directores o no son cualquiera son directores o sea que tienen a cargo eh ciertos trabajos ya cómo hacer para engranar todo eso y hacer una sola cosa ya con las redes sociales y con la acortamos rapidito con el escrito sí nosotros utilizamos el WhatsApp utilizamos este eh el el telegram ¿verdad? Y nos comunicamos a través de allí pero tenemos como te dije nuestro itinerario nuestras responsabilidades asignadas de forma mensual y anual que corresponde a qué cosa cuáles son los proyectos que vienen qué es lo que se va a hacer de hecho eh hay un proyecto interesante en el que nos estamos involucrando ahorita que es el el club familiar es un nuevo producto que viene y estamos montando la base pero déjame decirte David el hecho y la clave está en planificarnos y esta planificación comunicarla a todos los que trabajamos en ese en este equipo de trabajo que eso es lo más importante ¿Cómo lo hacemos? Por un teléfono mira yo estoy en España y por ejemplo ahorita en este momento aquí son las seis de la tarde ustedes allá tienen una hora diferente entonces la programación eh mía y la forma como yo trabajo al igual que con Alemania nosotros consideramos incluso el horario y tenemos las horas destinadas cada uno lo que tiene que a las actividades que tienen que realizar por supuesto en función a esa programación o esa planificación estratégica que tiene Centro Multimedios Higüeyano de la mano de Andrea Guerrero Bueno Juan Sebastián Mojica eh ¿Quién se siente pertenecer pues ya al mundo eh de de las comunicaciones con estos grandes profesionales? El microfonito Juan Aprendiendo cada día o sea pienso que cuando tienes un talento y que lo puedes explotar ¿Qué mejor con aliarte que con este tipo de personas que te pueden sumar muchísimo y y ser y mejorar cada día? Es que Juan y y David la noción de Magazine espectacular no era quedarse en Magazine Recuerde que nosotros hemos sido unos adelantados de las comunicaciones digitales en nuestro programa y no no solamente cuando fue pandemia porque cuando nosotros implementamos el Zoom cuando comenzamos a grabar se acuerdan que solamente grabamos sin imágenes al inicio de la pandemia del del coronavirus Eh nosotros hacíamos nuestros programas y ustedes saben muchas veces en mi apartamento en por fuera Juan Sebastián y David se desplegaban a diversos sitios de Barranquilla grababan las entrevistas como lo hacía yo en aquella época que estaba Lili Durante durante del sentencedальный durante 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 duranteета problemas de Barranquilla vertebra sea Yana Ferreira y de todos los que ha pasado por Magazine espectacular eh nos hace falta de ese contacto Verdad? Pero esto lo que nos ha llevado es a una escala mayor David ya ahora sí ya conocen no la voz de David en AM sino ahora el rostro de David la cara de Juan Sebastián mi rostro y llegar a otras plataformas digitales en donde cuando yo comparto los programas que buen programa, que chévere, que esto que hemos estado hablando y así conocemos, conocimos al Centro Multimedios Cicoyano que nos han dado la oportunidad de ser el representante David aquí en Barranquilla y en Coloca. Adelante David. Oiga Ale yo le pregunto a Marisa, vamos a conocer un poco más de la hoja de vida de Maribis Coronel, que tiene un apellido así como como acá de Juan de Acosta de pronto sí, digo yo que de pronto sí de Juan de Acosta acá en el departamento del Atlántico, Coronel porque hay bastante Coronel, Molina Arteta, son una sola familia, son descendientes de españoles mi señor bueno, de todos modos los apellidos los apellidos van de un sitio a otro de un país a otro se van regando poco a poco por lo tanto en el caso de mis hijas ahora mismo estamos en este momento estoy en Chile mis hijas viven acá y ya tengo tengo nietos chilenos ya, ¿qué puedo hacer? nacieron en otro país no es mi país Colombia nacieron en Chile bueno, son un poco chilenos estaré aquí viviendo en Chile ya ya me están diciendo papi ya es hora ya es hora de que de que dejas acá en Chile bueno conozcamos un poco más de de Maribis Maribis Coronel Maribis eh ¿cómo ha sido tu vida en esto de los medios de comunicación? cuéntale a los oyentes de Magazine espectacular eh me imagino solamente tú eres comunicadora social sino que tienes muchas especializaciones bueno te confieso algo comunicadora social no soy soy licenciada no soy licenciada en ciencias administrativas y gerenciales soy técnico superior en mercadeo soy especialista en aduanas además de que soy especialista en procedimientos y métodos y bueno una serie de cosas eh que hace Maribis Coronel increíbles y que le dan todo un un background importante eh ahorita que hacen parte que hacen parte de la comunicación claro todo esto hace parte de la comunicación exacto con el pasar del tiempo fui encontrando y entonces desde hace tres años he estado eh como moderadora de eventos internacionales de hecho estuve moderando un evento con la ONU eh he estado en toda esa parte comunicacional eh desde el punto de vista de eh la influencia a través de las redes sociales y bueno he hecho un trabajo muy bonito también de COACH y manejo ciertos programas que ese punto quería quería comentarles porque eh Alexander mencionó ahorita de la relación con centros multimedio y esto es un punto muy importante toda organización debe buscar las eh alianzas estratégicas y lo que estamos haciendo ahorita con ustedes es simplemente eso una alianza estratégica bajo una relación ganar-ganar donde bueno nos vamos a apalancar y crecer todos juntos ¿no? y nuestra audiencia también va a crecer con nosotros porque va a crecer a través de ese conocimiento y esa información que se le lleva eh a través de estos medios de comunicación nos queda poquito tiempo Maridi 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 afortunadamente apareció Su por fin para que nos hable de lo que hace en México Su bienvenida hola hola a todos bueno más tarde más vale tarde que nunca pues me perdí toda la entrevista una pena pero bueno así son los los este tipo de comunicaciones a distancia ese tipo de cosas pasan pues que puedo decir yo brevemente eh bueno nosotros estamos ahorita colaborando como bien dice Maridi haciendo sinergias bien interesantes a nivel internacional para poder expandir todo lo que son los servicios de centro multimedios higüeyano y de todos los productos que esta empresa está brindando para para medios de comunicación a la vez bueno pues que se están haciendo alianzas bien interesantes no a mí ahorita en esta parte este me toca colaborar dentro del equipo de lo que es la edición y producción de la revista de uno un nuevo producto que acaba de lanzar centro multimedios en el mes de este mes de enero salió la primera edición de nuestra revista international magazine la brecha dorada que es la brecha dorada bueno la brecha dorada es un producto para comercializar es de publicidad es para dar a conocer todas las bondades dentro de todas de varias áreas que manejamos con un equipo impresionante de editores de varias partes tenemos de Venezuela tenemos de Alemania de España tenemos de México de Colombia de Puerto Rico no editores con con grandes currículums que aportan muchas cosas de valor en la revista y bueno lo que lo que la revista quiere es justamente dar a conocer todo esto y aparte promoción y publicidad no este nosotros estamos innovando una forma de una de una oportunidad de publicidad a través de esta revista con varias bondades que maneja como audio video interactividad dentro de la misma magazine no entonces los invitamos a que conozcan nuestro portal labrechadorada.com en donde bueno ahí se está montando directamente la revista y el brochure para quienes quieran anunciarse con nosotros con mucho gusto tenemos el departamento de comercialización tenemos a nuestra representante en Centro Multimedios y La Brecha que es justamente Mariví nuestra directora de Centro Multimedios y La Brecha Andrea Guerrero y bueno pues muy a la orden para todo lo que lo que necesiten ahorita en estos momentos que estamos viviendo de pandemia también se ha dado mucho el empuje y el destape de más necesidad de manejarnos ante medios de comunicación y a través de todas las redes entonces este producto viene muy acorde para todas estas necesidades de mantenernos vigentes en el mercado está enfocado para todo lo que sea arte cultura negocios turismo entonces bueno pues es un amplio producto para muchos gustos y sobre todo elaborado con mucha dedicación fue un proyecto que se trabajó con muchos meses de anticipación y que sabemos que cada mes va para mejor entonces bueno pues a grandes rasgos es la colaboración que estamos nosotros implementando dentro de de esta parte de la editorial de Centro Multimedios en este nuevo producto bueno concreto y sucinto el informe de su López de México distinguidas damas las agradecemos que hayan tenido el honor de invitar a nuestro programa y en nuestras plataformas a trabajar con ustedes cuenten con Colombia Atlántico Barranquilla y Magasín espectacular para esta gran alianza a nivel mundial muchas gracias gracias Alexander quería recordarles rapidito Alexander que simplemente con colocar en Google Centro Multimedios Higüeyano allí tienen todas nuestras redes sociales y absolutamente todo ya que tenemos buen posicionamiento a través de Google a modo de profesor de primaria como se escribe Higüeyano H y G de gato U con los dos puntitos arriba E Y de yoyo o Y A N O Higüeyano con H bueno muchas gracias Dios me las bendiga que tengan un excelente resto de día gracias un saludo gracias a ustedes gracias Juan gracias Alexander gracias David y bendiciones a todos de acá desde España éxito